Hacer un simulacro, en México En Japón ¡Corran! ¡Es Godzilla! ¡Te parece a Godzilla! Pero debido a las leyes de derechos de autor, no lo es ¡Corran como si fuera Godzilla! ¿A que no es? Si te gustó el video, te invito a que me sigas, dejas tu like, compárate el video Para que YouTube nos vaya recomendando Así que, nos vemos, bye bye perros Ahí te la lavas Camilo